¿Qué tal gente? Aquí el usuario de HPGucho, este es Smite. Estoy en el modo de arena, estoy utilizando a... ¿Cómo que se llama esto? SILA. Estamos en un 5 contra 5, pero como cosa rara que pasa en los servidores, uno de nosotros falta. Pero eso no es algo malo si se ponen a pensar. Han visto en la pantalla de carga, cuando somos 5, espera a que todos carguemos para iniciar la partida. Pero a veces algunos de nosotros se tardan mucho. Entonces para no tenernos a todos esperando, lo que hace es entrar a la partida y todos los demás lo vemos así. El otro guante seguramente aún está cargando y espero que se una después. Esperaría yo que se une después, pero bueno. Mientras tanto, somos 4 contra 5, estoy usando SILA, tengo a Loki, Atena, Cupido. Y no me acuerdo quién era la otra, déjame recordar a ver si me acuerdo. Allá está, jeje, Kukulkan. Ya vino Kukulkan, ¿vieron? Yo les dije. Entonces esa realmente es más una técnica que se nota más en los servidores latinos. Pasaba también en los gringos, pero no tanto. Pero como que la gente, digamos aquí en Latinoamérica, en sus computadoras no son tan poderosas. Entonces por eso se tardan más a encargar. Bueno, supongo yo que es por eso. Uy, ajá. Vete, vete. Y se estunea. Ah, Kukulkan, ¿no estaba estuneada? Uy, muy amable. Voy a explotar, explotar eso justo a tiempo, me retorcero. La cosa que ya estamos los 5 contra 5. A ver qué tal me va. Ah, ya tengo mi Ultra. Tal vez sea bueno que compre después a Aegis, porque... Está Freya y SILA, que dan un guamazo por así, duro. Entonces el Aegis tal vez sirve. Perdimos a Loki. Creo que se la llevó en gasado. Vamos a encargarnos de los minions aquí. Uy. Sí, me voy, me acabo de dar cuenta que estoy solito. Mejor retroceder. Puedo aprovechar el taunt que hace Athena, que los jala hacia ella. Para ultiar. Solo tengo que estar listo. Uy, cuidado, uy. Ah, ayúdenla. Uy, ah. Pensé que iba a vivir. Bueno. Bueno. El Ultra SILA también falló, así que no me siento tan mal. Retira. Ataquemos a los minions. Vamos parejos, así que no hay tanto clavo. No hay por qué arriesgarnos. Ok, si se dan cuenta, en los enemigos tienen skins interesantes. La nueva skin de Fenrir, la de señor... No me acuerdo, pero es como que inglés, así todo fino. A mí lo personal no me gustó para nada porque es igual, pero con un sombrerito acá es prácticamente la única diferencia. También tiene unas cadenas así como que like a surf. Pero a mí no me parecen tan... No me parece que vale mucho la pena. Entonces por eso no. Eh, golpuchis. Uy. Ah, ah, falló, no le veía a nadie. Vámonos. Golpuchis. Ahí está, péguenle, péguenle, péguenle todos, péguenle todos, péguenle todos. Oh, golpuchis. Ay, 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 estamos encerrados. Estoy aquí y nadie me nota. Ya me notaron. Me voy. Corre, cuate, corre. ¿Por qué diste la vuelta? No te puedo ayudar, lo siento No puedo hacer más Ah, no me voy a apujar ¡Boom! Ah, se movió Y me mató Pero maté a uno por lo menos Era eso, a morir sin nada Necesitaba matarlo El bleeding, el bleeding Ah, se lo quitó Se lo quitó Cupido Ok Vámonos Otra skin que está calidad ahí Que tiene la Freya Es la de Pixel Booster Esta sí me la conseguí Esa sí me gusta Que es como con tema De videojuegos O sea, pero el videojuego es retro Y eso sí me gusta más Voy, ya voy Ahí está bien Y está bien calidad Cuidado Casi, casi lo agarraba Agárralo, agárralo Ah, no lo agarré Y no le di a nadie Pero mi Ultra ya está en nivel 2 Así que es algo Defiende el middle lane Pégale, pégale, pégale Ahí está Esta está débil Ahí está, se lo echó Bien Si lo tuviera mi Ultra Lo hubiera echado ahí Porque están todos atrapados No le di Tengo el transportador Por si las moscas ¡Boom! Solo que me mataron Me mató Freya Pero Maté a alguien Así que ahorita voy parejo Voy a comprar Este Vamos a ver Si este es el que quiero Vamos a ver Este me sube Sí, este creo que voy a usar Oh, ya sé mejor Vámonos con puro poder ahorita Véndelo Véndelo Ahí está Solo que es más caro Pero bueno Voy a subir mi 1 Para agarrarlo Voy a defender Defendemos aquí en medio Retrocedé Retrocedé Uy, qué guasa Defiende el middle Ahí está Cuidado aquí Cuidado aquí Uy, me voy a empujar Me voy a empujar Oh, oh Esto está mal 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 Auxilio 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 ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Vieron ese gran esquive que hice? Estuvo engasado Hay que estar unidos Este Loki Que puche Se tira Hacía lo loco Ah, pensé que iban a seguir caminando Pégale, pégale Pégale, pégale Cuidado, cuido Cuidado, cuido No, así no No, yo no le estaba hablando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Seguro, seguro Bien Voy ¡Boom! Se va a acabar el tiempo ¡Ay! Vamos, vamos Soltame, soltame, soltame Uy, uy Era eso Morir Mejor salir corriendo Corran, corran, corran Corran, corran Corran, corran Matan Minions ¡Fue Puchis! Ahí viene Uy Jejeje Jejeje Te voy a sumar Te voy a se quería vengar de aquí Ah, no le di Matelo Se murió Ahí vienen todos por mí Uy, me matan Me mató Este vengo Al final de cuentas Este cupido casi está muerto Vamos a los demás Corre por tu vida Invisible El de plano no tiene Ah, buena Usos gastos ultra Pero escapó Cuidado, cuidado Lo voy a empujar Lo voy a empujar Ah, no No lo tenía, menos mal Porque si no se lo hubiera empujado El tir Al pobre Cuculcán El tir Creo que está en Cacho Tanque Está, ve Se murió Se murió No se murió No, porque no se murió Y... No le dio a nadie A esa puta madre Tengo que atacar con estos Porque si no se van a meter Casi se lo echaron Vamos a ver Tir Tiene un cacho de tanque Nada más Nomás tantito Es más daño que otra cosa Y... No le di Diablos Es difícil Ok Cuidado No te vengases Voy a regresar Vamos a ver Que voy a comprar Tal vez algo de cooldown Algo de lifesteal Que tiene la otra Que tenga interesante Nada Voy a comprar A este Para aumentar mi maná Espérense Ahí está Tengo mi ultimate Vamos a ver ¿Quién muere después? No le di No, ahí viene Ferris Se mira muy sospechoso Se murió Mátelo 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 Se lo echó Cupido Bien Ayúdenlo Ay, ay, ay Cupuchis Uy Qué giro Qué giro Ah Todavía me dio Bien por eso que les digo Que a veces necesito Esto Ahí Ya voy Ah Se echó también a Cupido Qué loco Ya voy BOOM Ah, no lo maté Sí le di Pero no lo maté Ahorita Voy a defender Voy a defender aquí Ahí está ¿Sabes qué mejor voy a comprar? Ah no, todavía no tengo suficiente poder Pero voy a comprar eso que Mi ataque básico da un gran foa O sea, es un gran porcentaje de mi poder mágico Después de usar una habilidad BOOM Muerto Pero ahorita mejor voy a comprar el de los stacks Que me va a poder y maná Por stacks de minions Porque ahorita mato minions bien fácil Uy, Cupuchis Vámonos Muy amable Pero pude escapar Ah, por qué a mí Uy Auxilio muchachos Ayúdenme 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 Muchachos me están enfocando No es justo Voy a comprar esto Bueno, vamos a ver qué hay Nos olvidemos BOOM Ah, no le di Morite Ahí está, se lo echó a Cupido No me importa Con tal de que se lo haya echado Se lo echó Defienden el portal Defiende portal Defiende portal Ellos también están defendiendo El nuestro Así que no tenemos que preocuparnos A veces cuando Nosotros atacamos Pero Digamos, ellos Tenemos que defender Y ellos no tienen que defender nada Es más difícil Porque Aparte de tener que Detener a la máquina Esa Hay que detenerlos a ellos Voy a ir por el buff Voy mejor por el De poder El de maná No me interesa tanto ¡Uy! ¿Qué andas? Ayúdenme Jopuchis, 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 jopuchis Jopuchis, jopuchis Muy amable ¡Uy! ¡Ay! Jopuchis Debí salir corriendo Debí salir corriendo No me quedé ¿Cuánto? ¿Cómo voy? Voy perdiendo Espérame, ya me voy a recuperar Espero Si no mi equipo me está nivelando Muchas gracias Voy yo también Ah, pensé que se iba a venir Detrás de él ¿Qué andas? Ah, ese escudo cochino Pégale, pégale, pégale Cuidado Ahí está Ah, no pude, lo siento Retreat Oh, oh no Uy, jopuchis Pensé que se iba a venir Detrás de mí De plano mis amigos Lo intimidaron Voy a comprar esto Para comenzar a juntar stacks Vamos a ver Por minion 15 Sí, eso Me da maná principalmente Pero el 3% de ese maná Se vuelve ¿Qué andas? Ah, se movió Se movió, se movió ¡Ah! Fallé miserablemente ¡Sí! Fallaste miserablemente también ¿Qué andas? ¡Ja, ja! Fallaste Pégale a todos Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado Mejor voy a comenzar A juntar stacks ¡Y no le di! ¡Qué guasa! Ahí está Ahí está Gracias Ayúdenlo, ayúdenlo ¡Ah, lo siento! Sepáremonos Fue puchis Fue puchis Fue puchis ¡Boom! Ah No me sirve nada We'll have a morax No pensé que me fuera A hacer tanto daño Lo siento Oh no Nos van a alcanzar Atrás Déjenme a mi compás Ahí está Se lo echó No me importa No me importa ¡Mátelo! ¡Uy! Casi se lo echó Mátelo 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 ¡Lady! ¡Lady! Pégale 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 Esto no me preocupa tanto Es la Tena Tanque Cuidado 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 ¿Cómo voy? Tres En negativo Debo comenzar A hacer algo Voy a retroceder Vamos a ver ¿Qué otra cosa compro? Ah sí Este Les dije Vamos Y no le dio a nadie Desafortunadamente ¡Ay! ¡Ay! Pégale ¡Uy! ¡Boom! ¡Ja ja! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Lo jaló! ¡Copuchis! ¡Oh! Me agarraron ahí bien Voy a comprar esto Ahí está Me están más seguros ¡Atacalo! ¡Loki! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! No le dio ¡Ya voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Morite! ¡Morite! ¡Ahí está! ¡Fallaste! ¡Boom! ¡Ala! ¡No se murió! ¡Miren lo que le quedó! ¡Miren lo que le quedó! ¿Pueden quererlo? ¡Échátelo! ¡Échátelo! ¡Bien! ¡Basura! ¡Lo que le quedó! ¡Defiéndanle el portal! ¡Ay! ¡Juepuchis! Bueno No me bajó tanta vida pues Pero No me la eché tampoco Necesito más stacks ¡Juepuchis! ¡Juepuchis! ¡Uy! ¡Qué giro ese! ¡Qué giro ese señores! ¡Uy! ¡Ajá! Porque este cuate Sí pega duro Vámonos con ¿Con qué me voy? ¿Con qué me voy? ¿Qué tiene el otro Que me pueda interesar? ¿Dónde se ve? Lifesteal No Ya tengo Cooldown Poder Penetración ¿Qué me puede interesar? ¿Cooldown tal vez? Lo único que se me ocurre ¡Ah! ¡No! Este Ya sé Vamos a ganar Meto Minions ¡Uy! ¡Uy! Estoy solito aquí No me voy a dar cuenta ¡Uy! Casi Jeje ¿Cómo vamos? Vamos ganando ¡Uy! ¡Juepuchis! Mejor me voy de aquí Porque aquí están nomás ¡Bum! Mejor me voy Porque los cuatros están muy lejos Y me van a matar Casi no tengo vida Ya me estoy recuperando Solo dos de diferencia Solo dos en negativo Mejor dicho ¿Qué andas? ¿No lo viste? ¡Ah! Me lo quito Pero bueno No importa Cuesta que estoy ayudando Lo que pasa es que me le quitan Me le quitan las kills Vamos ¡Ah! No pude con Freya Con ¡Uy! ¡Uy! ¡Juepuchis! 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 ¡Uy! ¡Ju! ¿Qué andas? No pasa nada ¡Ay! ¡Juepuchis! ¡Qué engasada! Vamos a ver ¿Qué tiene? ¡Ah! Lo hace lento a uno ¡Ah! Pensé que se lo había hecho ¡Ah! 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 ¡Corre por tu vida Cupido! ¿Ya puedo comprarlo? Sí Estamos 20 contra Vamos ganando Todavía me da tiempo ¿Será que todavía me da tiempo De reivindicarme? Ahora tengo 3 de diferencia otra vez Tal vez me da tiempo Tal vez sí ¡Vamos! Ya vine Ya vine Ya vine No le di Encargarme de los minions Yo Cuidado porque ese cuate Se quiere teletransportar Lo presiento ¡Uy! ¡Qué guasa! No le doy a nadie ¡Juepuchis! ¡Ve a ser mi cabal aquí! ¡No entres! ¡No entres! ¡Si no se mueren! ¡Ay! ¡Juepuchis! Estoy atrapado ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? Se me olvidó que lo tenía ¡Vamos! ¡Sí podemos! ¡Ahí está! ¡Dale Loki! ¡Dale! ¡Se muere con el bleeding! ¡No se muere! ¡Ahí está! ¡Pégale Loki! ¡No! ¡Enfrentalo! ¡Ataquen a los minions! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora tengo cuatro diferencias! ¡Fuu! ¡Ah no tres! ¡Eh! ¡No le di! ¡Ah! ¡Calce salió del círculo! ¡Un poquito! ¡Y le pegaba a la sila! ¡Y esa sí me la echó! ¡De seguro! ¡Porque ya no es tanque ni nada! ¡Ahí está! ¡Muérete! ¡Muérete desgraciado! ¡Calce metió a mi círculo! ¡Cuidado cuidado! ¡Va a poner esto aquí! ¡Uy! ¡No! ¡No tuve que hacerlo! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahí está! ¡Y se va a hacer la otra! ¡Ahora le! ¡Ahora le digo! ¡Ahora le digo! ¡Ay difícil! ¡Ahora le digo!